Yo soy muy apasionado por el tema tecnológico, a mí me gustan mucho las tecnologías y entonces me gusta también transmitir conocimiento. Me vinculé el año pasado con el INSI, en este caso mi trabajo es formador, alfabetizar a las personas ciegas y a los agentes educativos en el uso de Convertiq, del software Convertiq, que en este caso es el software lector de pantalla JOS y el magnificador Magic. El software lector de pantalla es un programa que convierte lo que aparece en pantalla en voz mediante un motor de síntesis de voz. Los agentes educativos son personas que tienen relación directa con las personas ciegas como profesores, cuidadores, estudiantes, bibliotecarios o personas que quieran aprender el uso del software. La experiencia ha sido muy buena porque ellos han querido tener un conocimiento profundo sobre el tema. Me pareció muy buena la estrategia que se lanzó desde el 2014 de la licencia país. Ya no tenemos que pagar ni que utilizar otros medios para adquirir el programa sino que a través del MINTIQ podemos tenerlo de forma gratis. Estamos haciendo que las personas que se encuentran en una misma condición y que hoy en día tienen las capacidades para usar un computador y este software ahora enseñen a otras personas poniéndose en su lugar y tratando de ir un poco más allá a pesar de esas barreras o limitantes que se pueden encontrar en el momento de un proceso de formación.